...y Argentina. Y a propósito de Argentina, Rafael, tu tocayo Rafael Daloi, nos envía importante información desde Sudamérica. Adelante, Rafael Daloi. Hola amigo, quería mandar un saludo a Guatemala, al programa Lucha Libre y Algo Más, de parte del último campeón de 100% de lucha, Balú Cuniescu. Hola, ¿qué tal gente? Mi nombre es Solar Sánchez, el perro La Chimba, y quiero enviar un saludo para el programa Lucha Libre y Algo Más, de Guatemala, para Rafael y Reisi, de acá de mis tierras, de Mac Lucha Libre. Nos estamos preparando hoy para nuestro evento. Los esperamos a todos. Muchos saludos para allá, para la gente de Guatemala, de su servidor, el perro La Chimba, Solar Sánchez, el rey de América. Varios eventos de Lucha Libre se produjeron el fin de semana en Argentina. Una vez más, la Federación Argentina de Catch, de Rocky Rolando y su hija Luana, se presentó en su propio gimnasio, luego de un largo alejamiento, y consagró como nuevo campeón a Juan de los Muertos. 100% Evolution juntó a miembros de 100% Lucha con otros atletas y dieron un gran espectáculo en el marco de la Expo Argentina Games Show, reeditando el duelo de los acérrimos rivales La Masa y Vicente Vironi. Titanes en el ring volvió a combinar personajes actuales con versiones de clásicos, en una función donde el campeón Vlad Ivanov retuvo su título ante el retador Rob Jackson. Catch Argentino ofreció el evento a toda lucha 2 en vivo, de carácter internacional, por la presencia de Ariel Van Gogh de Estados Unidos, que triunfó en una vibrante fatal de cuatro esquinas. Mike Brooks retuvo el campeonato metropolitano de Catch Argentino frente a Hunter, mientras que Fulgas resignó su reinado como campeón nacional ante el retador Judas Cage. El joven argentino Lucio llegó a México y se sumó a su compatriota Hip Hop Man para lograr un importante triunfo en la arena Naucalpan. En Ecuador, la empresa Agresores Inc. tiene nuevo campeón, ya que Santana derrotó a Maximus Destroyer y se quedó con el cinturón. Por su parte, en Chile, en Extreme Club Lucha Libre, Diego Gárate mantuvo su reinado como campeón absoluto ante el límite, mientras que la luchadora Ridley destronó a Diego Plaza, hasta entonces campeón Patria y Libertad. Al día siguiente, en Explosion Nacional de Lucha, Ridley cayó en otra lucha intergénero ante el mexicano Ricky Marvin. Zodíaco, desde Punta del Este, Uruguay, y Rafael Dalloy, desde Argentina, continúan conduciendo todos los martes el programa Arras de Lona, dedicado a la lucha libre, con interesantes entrevistas internacionales a través de Zoom. Informó Rafael Dalloy, desde Buenos Aires, Argentina, para Lucha Libre y Algo Más Guatemala. Adelante, Rafael Hernández Cabrera y Raisi Senois. Gracias, Tocayo, porque siempre nos mantienes al día con la información sudamericana.